Soy Raza, aquí vamos a hacer unas adivinanzas Aquí estamos en Modesto, California En el ramatito Si están listos como yo, hay que darle ¿Cómo se llama? Juan ¿Qué llamas? José Gutiérrez ¿Cómo se llama? Casparito Ok, si la suegra de tu novia estuviera bien buena, bien buena ¿Se la cogería? Pues depende ahí ¿Por qué? No, pues, no más Si estuviera bien buena así como le gusta y lo dejara ¿Sí, sí, se la cogería? Sí, con Don Goyo ahí La suegra de tu novia No, no, no Es su jefa, oiga Estamos hablando de su jefa No, no dijo mi jefa, dijo mi suegra La suegra de su novia La suegra de mi novia No Es chingó Ok, si Si la suegra de tu novia estuviera bien buena, ¿te la cogerías? No No ¿Por qué no? Porque soy loyal, hermano Oh, mierda ¡Hip! ¡Hip! Ok, ¿qué tal? Si, si la suegra de su novia estuviera bien buena, bien buena, ¿se la cogería? ¿Si la qué? Si la suegra de su novia estuviera bien buena, ¿se la cogería? Claro que no ¿Por qué no? Porque es mi mamá jefe No, por qué No, por qué Vamos, voy a aclarar Esa la agarró ¿Por qué no? Porque es viejita y... ¿Y ese muchacho? Si la suegra de su novia tuviera... Si estuviera bien buena, ¿se la cogería? No ¿Por qué no? Por respeto Si tuviera bien buena, si lo dejara, cogersela No ¿Pero por qué no? Por respeto ¿Por qué los chinos no pueden mover mi pinky? Porque es tuyo ¡Ah, n***a! ¡Ah, ya está bien jugado! Gracias ¡Hecho! ¡Saludos, saludos! Ok, si... Si el caballo blanco se metiera... Al mar negro ¿Cómo saliera? Azul No ¿Pero no? Mojado Si el caballo blanco se metiera al mar negro ¿Cómo sale? Blanco No, no sale ¿Sale mojado? ¿Mojado? ¡Pero adiós! Gracias ¡Órale! Ahí está Si un caballo blanco se mete al mar negro ¿Cómo sale? ¿Negro? No No A un mar negro No Si un caballo blanco se mete al mar negro ¿Cómo sale? ¿Blanco? No ¡Negro! Mojado ¡Holy shit! ¿Por qué los chinos no pueden mover este pinky? Ah, no sé Ah, no sabría decirse ¿No? Es mi pinky, no pueden Es el de mío ¿El de mío? ¿Por qué los chinos no pueden mover mi pinky? ¿Por qué? ¿Los chinos? ¿Los chinos por qué no pueden mover mi pinky? ¿Por qué es mío? Es tu pinky Ah, eso es Gracias ¿Puedo venir a ti, no? ¿Sí? Gracias ¿Sabes por qué los chinos no pueden mover el pinky? ¿Por qué son chinos? ¿Por qué no tienen dedos? ¿Por qué este es mi pinky? ¿No pueden moverlo? ¿No es mío? ¿Por qué no? Si un caballo blanco entrara al mar negro, ¿cómo saldría? Pinto, bajale pintal, güey No ¿Cómo saldría? ¿Mojado? No Ok ¿Por qué los chinos no pueden mover mi pinky? No, pues no les alcanza ¿Estás estúpido? No No ¿Por qué? ¿Por qué ese es mío? No 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 Ok, bien Tey tuvo ya las alineanzas con la raza aquí, en Modesto Había unas buenas respuestas Ya si quieren otros videos para los siguientes videos, ya comenten abajo y denme un like y se suscriben Nos vemos en el próximo video No No ¡Gracias!